Muy contento, ansioso por empezar a jugar. Ya pasando fecha, obviamente seguía el equipo, tenía la adrenalina también de querer jugar y bueno me toca este fin de semana que me habilitaron, tengo la posibilidad de estar habilitado, de estar ya a disposición del técnico y espero, si me toca estar titulado o suplente, aprovechar la oportunidad y ya empezar a ser parte del equipo. Hubo una práctica de fútbol, marcaste un gol, el Liga ganó un amistoso frente a Cumbaya, bueno el arrancar también en un amistoso, convirtiendo debe ser un envión en lo profesional. Sí, sirvió para agarrar ritmo, para sentirme bien físicamente, fue un partido que estuvimos muy bien, me tocó convertir, la verdad que contento, uno le da confianza y bueno ya espero empezar a convertir cuando me toque jugar oficial. ¿La altura? ¿Cómo está este tema? Que siempre es un mito, lo hablábamos en su momento, pero ahora ya han pasado, no sé si son tres semanas, un poquito más, ¿cómo está ese tema y la adaptación? Bien, bien, uno trataba de no pensar, trataba de entrenar, como también sentí cuando vine a jugar con Riepro a Bolivia, trataba de no pensar en ese punto porque por ahí es medio a la adversa, que si pensás por ahí es contraproduciente, entonces entrené un día solo, me dolió un poco la cabeza, pero bueno, ahora ya me siento bien, físicamente estoy mejor, ya me acomodé también a las cargas del grupo, entonces ya creo que ya no faltaría nada en los físicos, sino ya empezar a jugar y sentirme un poquito mejor del aductor. ¿Los viste a los chicos en los partidos con 9 de Octubre con el Medo? ¿Qué sensaciones te generaron? No, bien, estuvimos bien los dos partidos, por ahí el último también con el tema de la cancha, no era la misma cancha que jugábamos en local, nos cuesta por ahí jugar un poco más, porque nosotros intentamos siempre jugar por abajo, entonces tuvimos la posibilidad de ganar, hoy estuvimos viendo el video, tuvimos cuatro chances claras, bueno la última que fue un error arbitral, si no el partido lo hubiésemos ganado y bueno, tratar de pensar en ese partido para poder ganar con Católica local. ¿Dónde te está poniendo repeto? ¿Cuáles son las indicaciones de Pablo hacia Capro? Bueno, Pablo me habló que quería que juegue ahí atrás del 9, yo puedo jugar ahí del 9, la verdad que me siento cómodo, pero bueno, ya seguramente él a medida que pasan los partidos me va a decir donde me siento cómodo. ¿Cuán sientes que hay mucha presión en el ambiente, en esta atmósfera propio de que, mira el otro día a Liga no le ganó un equipo que venía complicado y ya se generan esos fantasmas producto de lo que pasó hace poco, que tú no estuviste en el grupo, pero con la gente, con los hinchas que hablaron con ustedes, bueno, ¿cómo ustedes matizan este momento que no es crítico pero que hay mucha presión? Sí, a ver, como pasó eso el año pasado, de por ahí perdón a final, obviamente a la gente le debe doler, pero el equipo está pensando ya en este torneo, en esa revancha que obviamente todos quieren tener, yo creo que si piensás en eso no te va a ir bien, sino que hay que borrar eso, pensar en el equipo que está ahora, Liga siempre tiene que salir campeón, entonces uno se pone como objetivo eso y ir paso por paso, ahora en toda la Católica, pensar en Católica y a medida que pasan los partidos ya uno pensando de esa manera, siempre saliendo a ganar, seguramente vamos a buscar eso que tanto queremos. Muy bien Juan, la última para agradecerte con el mensaje a la gente, ¿has visto algo de Católica? ¿tienes quizás alguna puntualización del equipo que clasificó en Copa Libertadores? Sí, bueno, ayer justo me tocó ver el partido contra el Liverpool, hay que ver si juegan los suplentes, titulares, es un equipo realmente agresivo, que intenta jugar, tiene muy buenos jugadores, nosotros obviamente vamos a pensar en nosotros, en la manera en que jugamos nosotros, sabemos que estamos bien, que somos locales, entonces tenemos que salir a atacarlo, y creo que vamos a, y pienso que le tengo mucha confianza al equipo que vamos a sacar un buen resultado. Déjale un mensaje a tu gente, al hincha de Liga, que espere en Caprofe, primero que meta, que sea un jugador diferente, y que venga por tarde desde el partido que le toque debutar, que al parecer podría ser el sábado. Sí, bueno, después seguramente a medida que vaya jugando me van a ir conociendo, uno de mi parte decir que voy a dejar todo por la camiseta, aportar mi parte futbolística que siempre es tener la pelota, asistir a mis compañeros, hacer goles, pero bueno, después no me gusta mucho hablar, sino que ustedes después me digan cómo estuve en la cancha, y a medida que pasen los partidos obviamente me va a sentir más cómodo con el equipo. No, 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 no.